¡Familia de dedos! 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 Estás dormido. Estás dormido, estás dormido, mi bebé, mi bebé, hora de levantarse, hora de levantarse, ding-dang-dung, ding-dang-dung. Estás dormido, estás dormido, mi bebé, mi bebé, hora de levantarse, hora de levantarse, ding-dang-dung, ding-dang-dung. Estás dormido, estás dormido, mi bebé, mi bebé, hora de levantarse, hora de levantarse, ding-dang-dung, ding-dang-dung. Estás dormido, estás dormido, mi bebé, mi bebé, hora de levantarse, hora de levantarse, ding-dang-dung, ding-dang-dung. ¡Concurso de canto! ¡Buenos días, niños! Quiero que os preparéis para la competencia de canto que se llevará a cabo la próxima semana. ¡Preparemos para cantar en voz alta, en voz alta! ¡Preparemos para cantar el día del canto! ¡Practicaremos día y noche, día y noche, día y noche! ¡Practicaremos día y noche para el día del canto! Las hierbas son buenas para la voz, para la voz, para la voz, las hierbas son buenas para la voz, para el día del canto. Cuando sea nuestro turno, no temeremos, no temeremos, no temeremos, no temeremos. Cuando sea nuestro turno, no temeremos, es el día del canto. Cantaremos alto y claro, alto y claro, alto y claro Cantaremos alto y claro el día del canto Al ganador animaremos, animaremos, animaremos Al ganador animaremos el día del canto Nos esforzamos y nos divertimos, nos divertimos, nos divertimos Nos esforzamos y nos divertimos el día del canto Buenos hábitos ¡Gentilmente suavemente después de comer! ¡Gentilmente suavemente después de comer! Lava bien tu cara, lávala muy bien ¡Gentilmente suavemente, lávala muy bien! ¡Gentilmente suavemente, lávala muy bien! Peina bien tu pelo, peinalo muy bien ¡Gentilmente suavemente, lávala muy bien! ¡Gentilmente suavemente, lávala muy bien! Comete la cena para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Tómate la leche para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Tengo un laboratorio Creo cosas nuevas Y sabes qué más hago Hago experimentos ¡Eres científico! Tengo una voz bonita Canto a todo el mundo Y sabes qué más hago Grabo canciones ¡Eres cantante! Pongo braquets a dientes Para ponerlos rectos Y sabes qué más hago Evito el dolor de muelas ¡Eres dentista! Sé un montón de cosas Enseño a todo el mundo Enseño a todo el mundo Y sabes qué más hago Trabajo en la escuela ¡Eres profesor! Cuido de las mascotas Cuido de las mascotas Les salvo la vida Y sabes qué más hago Cura sus heridas ¡Eres veterinario! Mary tiene un corderito Mary tiene un corderito ¡Corderito corderito 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 Ella tiene un corderito blanco como nieve Y a donde quiera que ella va Y a donde quiera que ella va Que ella va Que ella va Y a donde quiera que ella va El cordero va detrás Y un día el colegio la siguió La siguió La siguió Y un día el colegio la siguió Aunque estaba prohibido Los niños quisieron reír Y jugar Carcajear Los niños quisieron reír Por ver un corderito El profe entonces lo sacó Lo sacó Lo sacó El profe entonces lo sacó Y él cerca seguía Porque la quiere tanto él Tanto él Tanto él Porque la quiere tanto él Preguntaron los niños Porque ella lo quiere tan bien Lo quiere bien Lo quiere bien Porque ella lo quiere tan bien El profe contestó Mary tiene un corderito 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 Ella tiene un corderito Blanco como nieve